Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en CheckOnline vamos a ver un nuevo episodio de Hellerus, creo que es, 6. En el último episodio fueron 30 minutos de episodio, harto extenso, pero, pero bueno, es parte de chicos, parte de ella, que no hacer episodios más pequeños sería realmente inútil, por un tema de que es mucha información, entonces serían demasiados episodios para algo que no queremos hacer, la verdad, yo no quiero pasarme 20.000 episodios de este juego. Os voy a revisar este lugar, ya tenemos bastante, bastante fuel, que es gasolina, no estoy desapareciendo, estoy teniendo problemas con este tema del, de la, ahí está, del, de este cosito, que utilizo para poder, hacer, hacer la escala. Ahí es el, aquí dice, a ver, Fredor, Flying with Control, lo hice, ahí está, ahí está. Entonces vamos a investigar este sitio. Entonces dice que murieron toda la gente que estaba trabajando acá, así que vamos a mandar gente, en busca por, en busca de materiales, una vez que uno lleva a sus, a sus comandantes a la base, se recuperan, así que eso es bueno, y vamos, van subiendo de nivel como ya lo, lo hablamos o lo vimos en el episodio anterior, aquí se está yendo mi casa atrás completa y esto está molestando demasiado, pero bueno, lo que pasa es que, bueno, la idea es que esto funcione y no me está funcionando, vamos a atacar, vamos a atacar, aquí, cuando ellos tienen combate directo, o sea, combate en terreno, es donde ellos suben de nivel creo, creo que es una de las formas más útiles, si no es la única forma, no lo sé, ya lo iremos investigando, me pegó bastante en ese ataque, si es que es así realmente, necesito ganarle porque no quiero que nadie muera, ok, estupendo, le hemos ganado, no creo que hayamos conseguido de nivel, pero probablemente no sirva mucho, conseguimos 53 materiales, así que voy a regresar a base, eso es muy bueno, muy útil, la verdad, entonces, ok, build, ship, explore a room in this time, me dice que explore un cuarto, explore, entonces se demora dos días, dos días, y acá tenemos, otras cosas, y acá, esto se pide muchísimo material, muchísimo material, muchísimo, muchísimo, entonces esto, creo que, es bastante, posible hacerlo, por decirlo de alguna forma, así que no, no me parece tan caro, entonces voy a esperar un poquito, mientras voy a mandar a mi, tengo solamente un capitán, yo no sé si sea bueno, mandarlo solo, así que voy a esperar un par de días, y si sea, fíjense acá, commander, we clear out the section you asked for, show location, es, limpiaron la zona, each dark material multiplied, mod will increase the amount of dark material, things for me, create new dark material, ok, entonces ha limpiado, y nos permiten, crear una zona, y yo no me estoy viendo nuevamente, dios mío, dios mío, por qué pasa esta mierda, por mí, entonces me borro del mapa, no puedo, ojo, no puedo, construir nada, por ahora, porque, no tengo, los materiales necesarios, para construirlo, pero, eso es parte, de la parte de una de las misiones, de Richard the Officer Academy Tech, es, quieren que investigue, la academia de tecnología, que es esta, son 300 de estos materiales, eh, es, una nebulosa, voy a explorar esa nebulosa, pero a ver, antes de eso, me preocupa esto un poco, me preocupa un poco, voy a moverme, bueno, estoy siendo bastante cerca, así que no sé si, no, me preocupa bastante, les voy a, dejar el sistema, ahí como está, y, voy a regresar a base, entonces, se acerca a nuestro sistema, pidiendo, una audición, wow, nice station, the federation, beginning, let us, to get this closed, before, que linda estación, nunca habíamos podido llegar tan cerca, a su estación, pero parece que ahora, vamos a pasar más tiempo, con ustedes, a la hora que nos dejaron, eh, you are our primary contact with the federation, tu eres nuestro primer contacto con la federación, realmente, que es lo que quieres, o sea, a que, a que te refieres, we are following what looks to be this, this devastating, of the rest of the world, yeah, dice que yo soy, como el número uno, en la federación, y que, eso, entonces, según él, dice que yo soy el número uno, en la federación, entonces, puedo preguntarle dos cosas, decirle que, gracias, por ser gentil, y decirle que, soy el único, si soy el único sobreviviente, ¿só la acción? la acción. ¡Suscríbete al canal! 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 fuerte, en serio que si, entonces voy a reparar todo lo que tengo y voy a mandar, me quedan pocos días, 18 días, no voy a leer eso, voy a empezar el combate de una vez, y yo creo que lo mejor que puedo hacer es destruir primero las naves básicas, en serio, destruir, atacar a una nada más, estoy recibiendo daño constante y esto es un poco molestoso definitivamente, pero necesito hacer esto de la forma más, más mejor como diría un amigo posible, entonces ok, una vez destruido sus naves resistentes, sus naves secundarias ya solamente queda, no quiero que destruyan mi nave principal, en serio que no, fuck, 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 en serio que es fuck, estoy a punto de ser destruido, bien, ataco a la otra, perfecto, entonces hemos aguantado todo, gracias a dios, eh, comanderson, fleet made contact with the colony delta virgin, voy a evacuar la colonia, después lo voy a evacuar la colonia, así que voy a aguar la colonia, entonces voy a aguar la colonia, así que si pasa en serio que si Y esa fue la salvación de ellos Entonces tengo Promociones A mis capitanes Así que las voy a ver Voy a subir el ataque obviamente De lo que ya tengo En mi opinión no sería una buena idea A lo mejor subir otra cosa Así que Voy a hacer eso Y voy a mandar Mis naves A buscar Gasolina Ok, gané reputación Continuo Transfer fuel Lift system Que es dejar el sistema Entonces aquí me dice Fue movido Ah, tengo una estrellita Que genial O sea Puedo ganar reputación No sé, quiere decir Que cuando mis naves Entren en combate Seguramente van a tener miedo Los enemigos Los enemigos Dejar sistema Dejar sistema Entonces yo volvería Entonces yo volvería En serio No entiendo Por qué no No sé No entiendo No entiendo por qué No entiendo por qué no puedo Volver a mi sistema O sea O a mi nave Necesito Wow Wow No 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 puedo No puedo No puedo Volver a mi sistema Esto es muy malo Esto es muy muy malo Aunque son naves Pequeñas Me pueden destruir Entonces No puedo hacer nada Así que voy a atacar Simple y llanamente Voy a atacar O sea Es Algo inminente Ok Perfecto Ahora me puedo reparar Eso es genial Eso es genial Me reparé algo Que ya con eso Algo se hace Wow Wow Entonces Uff Te voy a matar eso Y bueno Y bueno Y me sigo recuperando Constantemente Esquivo el ataque Tengo mucho material Ahorrado Que he ido a buscar Y todo Necesito Volver a base Esto está Esto está Realmente genial No hay palabras Para describir Este juego En serio Si me puedo Seguir reparando Vamos 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 Chicos Y evadigo El ataque Que victoria Por favor Déjenme entrar A mi base Por qué No entiendo Por qué No me dejarían Entrar O sea No Voy a dejarlo pasar No En este momento No No puedo No puedo No puedo No puedo Es demasiado Arriesgado Ir ahí Como tengo Las naves Entonces Me debería Dejar volver a casa Ahí estoy 500 Es muy bueno Ahora si voy a ir Wow Son muy fuertes Son muy muy fuertes Les voy a grabar nuevamente Esto Chicos Porque La verdad que Si La verdad que Son naves muy fuertes Y No tengo No tengo Nada Repair Que es reparar Voy a reparar Todo Y entrar En batalla Con unas naves Muy fuertes Protección Definitivamente Y Chips Inminentes O sea Esto es Lo que hace Es repararme Constantemente Y Lo necesito Porque Vamos a ir Por lo más fácil Si no Me van a matar Obviamente Tengo grabado Así que No Wow 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 Yo diría Ouch Esta base Esta nave Esta nave Esta resistiendo Ataques Catastróficos Entonces Ahora si A la siguiente O sea Vamos a la siguiente ¿Cuál es más fuerte De las dos? Las dos Son igual De fuerte Wow 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 O sea No ha muerto Simple y Anamente Porque Se gelea Es por el Único Motivo Que no ha muerto Fíjense No me puedo O sea No puedo Ni siquiera Hacer nada Tengo que Defender la base Y aún Me queda Un turno Un turno Me queda Aún Tengo que Esperar un Un poco ¿No? Estoy Todavía sigo siendo Muy débil Así que Voy a cargar Mi última Partida En serio Voy a cargar Mi última Partida No No es Conveniente El ataque Obviamente Van a hacer Elegir Todo No hay Blablabla Porque murió Mi comandante Entonces Vamos a salir Un poco Al menú No Quiero ¿Dónde están Las opciones? Vamos a ver Quit Quit Game Load Shaggy Entonces Esto fue Antes de tomar La decisión De atacar Ok Eso fue Antes de tomar La decisión De atacarlos A ellos No sé Que hacer La verdad Vamos a ver Puedo ir A recoger Recursos Y hacer Todo el tema Pero Necesito Investigar Esto Me piden 300 Voy a Voy a ir Acá Chicos Voy a Acá Voy a Voy a Voy a Enfrentarme A ellos Probablemente Eso es lo que Me dé Más Temas De combate O sea Me den Más Piezas Las necesito Urgente Entonces Voy a Utilizar Esto Que me va Me va A curar Constantemente Vamos a Hacer Esto Así que Nada Chicos Este va a ser El último Combate Que vamos A hacer Porque Ya estamos Con el Tiempo La verdad Que siempre Me paso Pero Como se dan Cuenta Hay muchas Cosas Que hacer Muchísimas Cosas Que hacer Muchísimas Cosas Que investigar Así que Vamos a Seguir Avanzando En este Increíble Juego Definitivamente Es algo Que me Emociona Entonces Te dan No te A ver Digamos Digámonos No te dan Demasiado Material Pero te dan Algo Así que De algo Sirve Así que Nada Chicos Ya saben Suscribanse Al canal Dejenme Like Comenten Bajo El video Y los veo En un próximo Episodio De Helurus Creo que 6